Y bueno, se dio, después de los goles, eso es a cuenta parte, pero lo que me alegra mucho es que ganamos el local y eso me pone muy contento. Bueno, unos 20 minutos espectaculares, ¿no? Parecía en el Teatro Colón hoy argentino. Sí, sí, la verdad que el primer tiempo fue muy duro, nos encontramos la vuelta, pero en el segundo tiempo podíamos acomodar un poco las cosas. Bueno, el primero te quedó ahí, ¿no? Como el carnicero, digo, en la balanza, adentro. ¿Y quién te gustó más de los goles que hiciste? No, no, eso es cuenta parte, o sea, como te decía antes, lo que me gusta mucho es que el equipo gane y que juegue bien. Bueno, Barco, ¿muchos goles para este argentino este año? Ojalá, ojalá que este sea el comienzo de algo lindo. De primera línea, digo. Sí, sí, o sea, sabíamos que el partido, el rival igual no era fácil porque venía de ganar después de bastante tiempo. Y sabíamos que tenía dos o tres jugadores de mitad de cancha hacia arriba que juegan muy bien y que, bueno, y que saben muy bien lo que hacen adentro de la cancha, sabíamos a dónde nos querían llevar. El primer tiempo nos llevaron a eso, lograron el empate y, bueno, y estuvo complicado. Y, bueno, y a partir del segundo gol creo que lo pudimos destrabar como esperábamos y, bueno, a partir de ahí creo que físicamente había mucha diferencia y además creo que jugamos un gran segundo tiempo. Hoy el club Atlético Argentino fue la figura del equipo de primera, digo, todos jugaron para nueve puntos, digo, ¿no? Sí, sí, creo que el segundo tiempo fue de lo mejor que hicimos este año, jugar continuamente a uno y dos toques, con mucha rotación, con llegada, con llegada de los marcadores de punta, con mucha movilidad de la gente de arriba. ¿Parece el equipo que saliste campeón ya cuando tenía aranda de 10, este equipo de control y juego? Sí, recién empieza el torneo de clausura, así que aquí tranquilo paso a paso, creo que fue un fin de semana muy bueno para nosotros, logramos dos triunfos fundamentales. Decíamos antes de empezar que el partido con la universidad, los tres puntos eran muy importantes, pero había que ratificarlo hoy acá de local y, bueno, por suerte se pudo dar y ahora a trabajar tranquilo, a esperar a Ciclón el sábado, que es un partido durísimo. Bueno, y trajiste un barco, ¿no?, que hoy estuvo en el océano, hoy estuvo el timón a mando, hoy hizo todo muy bien, ¿no? ¿Esto te gusta de esta manera y lo trajiste para esta manera y te cumplió con creces? Sí, sí, seguro. Todos sabemos que Jonas es un jugador que es muy rápido, que se mueve mucho, que no solamente hace goles, sino que también los hace hacer. Hoy hizo muy buenas jugadas, se movió muy bien, pivoteó muy bien, entrando y saliendo continuamente, que eso es lo que estábamos pidiendo, a él y a Claudio, y bueno, y Joaquín también cuando entró hizo lo mismo, así que bueno, contento con eso, contento porque se le dieron los goles y, bueno, ahora a trabajar tranquilo para el sábado. Y bueno, y Canavece con la 10 se siente de gala, ¿no? Hizo todo bárbaro hoy, las tenía, las entregaba, hoy parecía ese Canavece que lo vimos a jugar cuando venía para los otros equipos, digo, ¿no? Sí, Lucas, le estamos exigiendo que participe continuamente del juego, lo necesitamos, porque hoy fue el enlace, hoy no estuvo Francisco que tenía una molestia y bueno, le tocó jugar a él y necesitábamos mucho juego de él. También sabemos que llegando por izquierda, por ahí llega con más facilidad el gol, ya lo hizo con la perla, lo volvió a hacer hoy, así que bueno, creemos que es una posición donde tenemos varios jugadores que lo pueden hacer, lo hizo muy bien Francisco el sábado, lo hizo muy bien hoy él, lo hizo muy bien Nico Canales cuando le tocó entrar, que bueno, de a poquito se ve que va recuperando su nivel, así que bueno, entusiasmado con eso, lo difícil es para el técnico decidir, así que bueno. ¿Cosiga? Sí, sí, pero esas son las cosas que a nosotros nos ponen contentos. Son lindas, ¿no? Porque el que entra juega bien, también usa una presión para el que está dentro de la cancha, digo, si yo no ando bien y entra el otro que anda mejor, va a jugar el otro, ¿no? No, seguro, el otro día le tocó entrar a Franco Rolón, hoy entró Joaquín, tratamos de darle minuto a todos, no es tan fácil, pero bueno, contento porque jugamos dos partidas en 48 horas y físicamente el equipo estuvo muy bien, físicamente realmente hoy segundo tiempo fue excelente, así que bueno, recuperar a todos para el partido del sábado que va a ser durísimo con Ciclón, hay una historia ahí de por medio, así que recién arranca el torneo, pero bueno, nos estamos metiendo ahí en la pelea que es lo que queremos. Nos vamos con la frase tuya, ¿no? Lindo, pero complicado para ver quién juega, digo, ¿no? Pero una virtud de tener también tantos jugadores para jugar en primera a este club atlético argentino. Sí, seguro, creo que es el trabajo que hace esta institución desde hace años y bueno, tratamos de dar lo mejor, este es el cuarto año que estamos, quizás se está cumpliendo el ciclo, pero bueno, demostramos partido a partido que no estamos satisfechos ni conformes con lo que hemos hecho. Siempre vamos por más. Y el B está vivo todavía, ¿no? Está en órbita para buscar el B. Siempre digo lo mismo cuando empiezo un torneo, acá hay que llegar a las 5 o 6 últimas fechas con posibilidades, argentino es un equipo que trabaja para eso, tengo un plantel para eso, así que vamos detrás de ese objetivo. Y vos está un relojito en la parte física, digo, ¿no? Sí, sí, muy contento con Mati, con Cristian, que bueno, hoy le podemos dedicar el triunfo, que es el cumpleaños. Contento y feliz con el trabajo que estamos haciendo.